Surcando los mares Tus ojos azules como el litoral Tus dientes las perlas de un bello botín Tu piel color de la arena y el coral Tu pelo la espuma que me arrastra hacia ti Soy mutanero de pacotilla Paso la hora recordando esa artiquilla Y es que la sola a ti te envidia Cuando amanece quieren morir en tu orilla Delfines que bailan son las señales Gaviotas que vuelan en tu dirección Aguas cristalinas reflejan tu cara Y el viento y las velas me llevan a tu espigón Pues tu eres mi único tesoro Si no es a tu lado yo no se vivir Como en un barco fantasma vivo Cuando me adentro en el mar lejos de ti Soy mutanero de pacotilla Paso la hora recordando esa artiquilla Y es que la sola a ti te envidia Cuando amanece quieren morir en tu orilla Soy mutanero de pacotilla Paso la hora recordando esa artiquilla Y es que la sola a ti te envidia Cuando amanece quieren morir en tu orilla Bucanero de que vas Bucanero de pacotilla Y es que pasa la vida buscando en el mar Recordando a esa chiquilla Bucanero de que vas Bucanero de pacotilla El bucanero valiente Ahora le toca llorar Bucanero de que vas Bucanero de pacotilla Él se creía un valiente Que cosas tiene la vida Bucanero de que vas Bucanero de pacotilla Seguramente el lagún lugar De los inmensos océanos Seguirá buscándola Bucanero de pacotilla 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 Bucanero de pacotilla